¡Bien! 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 Y así me siento, que es el momento, el tiempo de despegar, ¡ay, por mi libertad! Voy por más y más, amor y amigos nuevos sin sueños polarizar Voy por más y más, cada vez ya nos espera y ya podemos alcanzar Hay que decidirse y animarse a buscar Un amor, un viento nuevo, una esperanza para el corazón Que el sol saldrá, ahora se te pide tu ventana Y verás que un sol saldrá, que te voy a dar ¿Por qué tengas alegría? ¿Por qué crees un nuevo día? Y verás que querías estar conmigo Te siento, es el momento, tiempo de tu esperanza Voy por ti, libertad Voy por más y más, amor y a mí los dedos Y si yo os voy a empezar Voy por más y más, nadie nos espera y a podernos alcanzar Voy por más y más, amor y a mí los dedos Y si yo os voy a empezar Voy por más y más, nadie nos espera y a podernos alcanzar Voy por más y más, amor y a mí los dedos Y si yo os voy a empezar Voy por más y más, amor y a mí los dedos Y si yo os voy a empezar Voy por más y más, nadie nos espera y a podernos alcanzar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!